Señores, a la bella Susana González le encanta trabajar muy de cerquita con nuestro querido cosita linda, nuestro querido Danilo Carrera, que ha causado sensación y no sé si la cosa se ha vuelto grande allá en México, pero de que se ha mantenido, se ha mantenido. ¿Cómo sufre Danilo? De verdad que si yo tuviera su edad, si yo volviera a nacer, quisiera ser como Danilo, fíjate. La verdad es que nos llamó mucho la atención, pues la actriz parece haber bajado muchísimo de peso. Vamos a ver si está haciendo la misma dieta que Raúl de Molina. A ver. Encontramos a Susana González en un evento público y nos pareció más delgada que nunca. No, 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 más delgada que nunca, no. No, he estado mucho más delgada. Secreto, pues, algo así especial, no. Yo lamento desilusionarte. Y lo más increíble de todo es que esta bella mujer no hace ejercicio para nada. Ahorita no, ahorita no. Bueno, este, ando en frega para un lado y para otro, pero así como que una rutina de ejercicios que tenga. Para qué te voy a mentir, ¿no? Ahorita no, ni tiempo tengo. Lo que no hay duda alguna es que su personaje en Pasión y Poder está ahora en uno de sus mejores momentos y muestra fácilmente que Susana es una magnífica actriz. Yo cuando veo esto a Telenovela al aire, yo digo, es que es difícil un amor de tantos años, un amor tan bonito, un amor que por un error, un error que cometió Arturo, tan que termina y la incapacidad de perdonar de Julia también, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan a no perdonar. No perdones porque no, porque es una tonta, porque dirán, porque no sé qué, y arruinas tu vida, ¿no? Por último, miren lo que cuenta de nuestra cosita linda, Danilo Carrera. Ay, no, Danilo me encanta, me encanta, es un chico que ha hecho un trabajo excelente, es un chavo que le ha hecho muchísimas ganas, estudioso, como compañero súper buena onda, simpático, y estamos fascinados de tenerlo con nosotros. Yo estoy encantada, él sabe que lo quiero mucho, que lo admiro, que lo respeto, y es, aparte, él tiene un tipo, como de, de esos hombres, como de los años 50, así le digo yo, así le digo yo, de esos galanes, como de la época de oro, del cine, que son, que tienen como mucha galanura, y son como muy gallardos, ¿no? Y, pero te pueden interpretar a un malo, a un bueno, a lo que quiera, ¿no? Pero tiene mucho porte, y me encanta cómo lo está haciendo. Nuestra cosita linda, señores, qué orgullo, qué orgullo, que le vaya tan bien, porque está interpretando, todo el mundo me lo dice, uno de los mejores papeles de la novela. Mucho de lo que sabe, se lo enseñé yo. ¿Bueno? La verdad que leí muchos consejos a mi querido Danilo Carrera, y ahora que es una estrella, me enternezco. Mi cosita linda. Ahora, me encanta Susana González. Y mira lo que dice, las mujeres tienen que aprender a perdonar.